El Atlético de Madrid no ha podido continuar con su recuperación y ha vuelto a tropezar en su estadio, en esta ocasión ante el Racing de Santander, penúltimo clasificado. Antes de cumplirse el cuarto de hora de juego, los cántabros dieron sus primeros avisos, con dos remates a la madera, el primero de Luis Fernández y el segundo de Villabona. Con estos antecedentes, el gol visitante no podía tardar, y así fue. En el minuto 21, un buen contragolpe llevado por Luis Fernández y en el que participaron varios jugadores santanderinos, fue culminado finalmente por el ruso Popov. De nuevo la incertidumbre apareció en las gradas del Vicente Calderón. Con el marcador en contra, el conjunto colchonero volvió a las andadas, y con un juego embarullado, carente de ideas, se volcó sobre la portería de Ceballos, como se puede apreciar en esta jugada, que finalmente remata Poseski. En la segunda parte, el dominio madrileño aún se hizo más insistente, y las oportunidades se sucedieron. Primero fue en un remate de Gelli, después en un cabezazo del colombiano Valencia, y más tarde, en un lejano tiro de Manolo, que rozó la portería de Ceballos. Conforme pasaban los minutos, el juego se hacía más embarullado, como podemos observar en esta jugada, que es una fiel imagen de lo que fueron los últimos minutos de partido. Un disparo de Tomás significó la única oportunidad del Racing en la segunda mitad. Al final, derrota del Atlético, y un nuevo desencanto para la sufrida afición. Gracias, por ver el video.